Que dice mi señora esposa que se llame Gravelio No puedo, estoy haciendo la albuumbre, ayúdame Y no me ayudó Fíjense nomás, mira Fíjense Vamos a hacer ahora un ¿Cómo se llama amor? Un cocido Ah, que un cocido Y que vamos a cocer Ah, que vamos a cocer carne Que no sabe cómo se llama Vamos a hacer un cocido De res Tirada De carne muerta Digo, de vaca muerta Así es que, listos, preparados No se vayan Como les decía la otra vez Y como en todos los videos Que vamos a estar haciendo Déjenmelo parar Y me volteo para acá tantito Ah, pues donde quiera Pegasol Este, por ahí Los invitamos a suscribirse al canal Que nos apoyen con un like Comentarios Bienvenidos Este Que no olviden Activar la campanita de notificaciones Para que les estén llegando Los más videos que vamos a estar haciendo Por allá A ver A ver si me caco tantito A ver dónde está Por allá Por allá está Mi otra Mi otra ayudanta Mi monita Chiquita Y ya Ya se va a esconder Abajo de la mesa Pero ya agarro ¿Dónde está? Ahí Ahí está Ahí está Mi otra mona Así es que Vamos a seguirle Ahorita les vamos a estar Presentando Los ¿Cómo se llaman? Vieja Ahora no sabes nada Los convimentos Lo que vamos a estar Echándole a la carne Pues allá A la olla Así es que no se vayan Llegó Lupita Ahí había llegado ¿Verdad? Es que ya no estaba Ahora me falló ¿Qué están haciendo? A ver Platíquenme Háganme Una seña Yo estoy bajando Los tomates Ok Ahí están bajando Los tomates ¿Y tú viajas? Encalando El comal Encalando El comal No más ya se caliente Ya no puedo No ya no se va a poder No Ah Es agua con Con carne Sí Pero se va a sacar Como estaba en caliente Así pensaba Así puedo siempre Sácalo Y luego le echas Agua Para que se haga así Para que se enchueque Ah no habían pensado No habían pensado En eso Miren aquí tenemos La carnita Tiene un Tuétano Ah bien sabroso Miren Echale el tomate La cebolla Y el ajo Pero yo nomás Iba a mostrar El tuétano Lupita Estoy jugando Miren nomás Miren que tuétano Ya le están echando El tomate Le están echando La cebolla Y por acá Tienen la masa Para enmasar Y ahorita voy a Picar la papa En cuadritos Y la zanahoria No hay chayote ¿Verdad? Chayote no No llamo chayote Y pues nomás A ver que hacemos Perita Y Lupita Por acá Va a estar haciendo El chilito El chilito Y Jocelyn Está Desmenujeando El queso Ah deshebrando Entonces desmenujeando ¿No? Les doy por este lado A ver si se mira Más clarito No se mira Casi igual Es que es el reflejo Del plato A lo mejor Que O a lo mejor Si se baño Jocelyn Jocelyn Jajaja Jajaja Chilito Y de tomate Si sabes Lupita Si suerte Si sabe Si se Si se ¿Quién te dijo Que no se? Dile mi mamá ¿Quién te enseñó bien? No Este chile La suegra Entonces si sabe La suegra También De veras Hace falta La suegra ¿Qué? Dile mi mamá Este chile La suegra Jajaja Jajaja Di algo Pues Jajaja ¿Pues qué? Jajaja Pues di ¿Cómo se? Jajaja 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 Y bien bonita Jajaja 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 Yo me pongo nervioso Y luego ya no ¿Verdad? Jajaja Jajaja Ya no se Jajaja 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 Y esperarte Lo voy a echar Más leña Aquí al Al caldito Este Para que Vaya estando Más rápido Ya tengo Hambre Ya vengan Jajaja 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 Ah Pero pues Irá Ahí viene El suegro También Nos va a Acompañar El suegro Jajaja Jajaja Dijo Nietzsche Que lo grabara Mira viene Mi papá Grábalo Jajaja 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 Y vamos a Acompañar 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 Vamos a un taco De calientito De chile De queso De crema De longanilla De quesadilla De quesadilla De longanilla A ver Aquí hay ¿Qué? Mientras 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 Está el El cocido El cocido No No dura Mucho Nomás Hasta que Este No sé Que vas A querer Se te va A antojar Mira Primero Agarras La tortilla Y le echas ¿Verdad? Eh ¿Hielo? Ahorita Mira Te la va a poner Tu mamá Y luego Le echas Quesito Mira Ese me hizo O la boca Mira Yo sé Que se te va A antojar Ya que Está eso Así Buscamos Una cuchara Ah hijas Del Yo le hago Mira Agarras Los quejoles Y luego Los mueves Y luego Agarras Mi taco Y luego Lo mueves Para acá Y luego Agarras La miel Mira Mira Agua con la mosca Mira 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 Ay Dios El ¿A poco no se te antoja? Josie Dime La verdad Mira Mira Es que no le gusta La miel ¿No te gusta la miel? Sí Mami Mira ¿Me puedo echar hielo? ¿Puedes echarse el puñuelo? Y luego Ya que le tienes así Mira La agarras Y le da la vuelta así Y le da la vuelta Y le da Guau No 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 A ver Platíqueme ¿Quién Ha probado Esta cosa? Mira Pruébala Para que veas No No Me gusta la miel sola, pero bueno, quién sabe, le dio otro sabor, ¿no? A lo mejor. Me está tirando y tan buena que está la miel. Nunca hay que decir que no, ya se sabe probar. Uh-huh. ¿Quién es? 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 ¿Quién es una tachinadurna? ¿Quién es una tachinadurla? ¿La lontanita? ¡Ja, ja, ja! No les he secatado el sabor. Oye, yo sé, ya se las tengo. ¡Uhh! ¡Uhh, uh, uh! ¿Te pusiste nerviosa? Sí ¿Dónde salió? Va de nuevo, vamos Está bien bueno el chile Yo soy experta ¿Oye? Te toques bien Ahí está, ahí, ahí Vámonos Me vas a hacer un kilo, eh Sí, la que es bonita Ahí va, ahí va Y se te rompió Se te medio rompió Pero pasa, estás contratada Hórrame, tocame Pero pues hay que poner el hombre ahí Ahorita te vas a tocar Se me empañó el teléfono Déjame hago tantito para acá Para que se desempañe ¿Me entiendes? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ahora sí estás contratada Venga, sí, salió chueca No, no, espérenme, espérenme Ahorita ando de camarógrafo Arriba, arriba Arriba, vamos arriba Ahí sí Ahí va No, no, no No me siento pechurado tanto Porque se pone delgadita A ver, quítale la masa, amor Ayúdale A ver, quítese la de ahí Ahí va La pon aquí para que no le caiga basura No, no, mona Déjala que se enchile Que se enchile, déjala Tú también estás trabajando, amor, ¿verdad? Ay, cuando un chile sale buena Es que estaría buena Pero no le apachurres tanto No, ya sé, mi amor A ver Ahí va Ah, pues, vamos Se empaña Me le llega el de este El vapor No, mira tú Mira, sí se le infló Ah, ya te puedes cazar No No, 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 no A ver, ahora sí, va de nuevo A ver Dale Dale Es que la renové ¿Cuándo? Ahora sí, Lely A medio trecho, eh Ahí sí, ahí Ándale Ah, se le viene enojada A ver Dale, no le apachurres tanto, dale Más, más Más Pero apachurrale No seas como Ay, ya, ya Te parece a tu tío Jorge Ay, Tayra, ya ves Ahora sí Dale Dale Eso, agárralo ahí con cuidadito Eso, dale, dale, dale Eso Ahora sí Échala Sí sabes Axel Axel A ver Échate una tortilla Ándale Ándale Chiquitito A ver Sí sabe A ver ¿Qué quieres decir? Hazle una tortillita Pero échale Échale A ver Deja, deja a Axel A ver Échale La tortilla Ey, la tortilla ¿Por qué en la tortilla? Se les va a quemar la tortilla Eso Eso Mira nomás Qué chulada de tortillas Y La mísima es que La mísima es Y ella la puso No, no, no Tú, Leslie Déjalo Por así Dale Háganse 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 En un lado No, así Ya no la pachurres Si no se va Ahí está No, mira Si la agarras Igual la mantequilla Así Ahí está ¿Qué están haciendo? No, ya mire No, así De allá Bien entretenida Ahí ¿Qué? ¿Qué le van a echar? Papita ¿Papitas? ¿De cuáles? De los Ay, ya no tiene signo De los rufles De los Este de Papas Calabaza Zanahoria Repollo Nomás que echa Yo te no hallamos No Una cosa No hallaron Y la otra cosa No buscaron Que es otra cosa Ah, no van a decir Que no No No, no hallamos Yo fui al tianguis Ayer y no Bueno, el de aquel De San Vicente No está muy grande El tianguis Nomás un puesto Un puestecito Nomás Pero Supuestamente venden todo Sí, pero ya no había Ya Cebollas Tampoco De las moradas Ya no alcancé Ya no más alcancé Pero este no madrugante Eran las nueve Y listo Ya ahorita Esta cosa Ya casi Está Ay, no más Va a salir Una chulada La comida va a salir Uy, ya me dijeron Acá Esta Leslie Que Digo Eh, Jocelyn Ya ando Ya se me trabó La, 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 la Va a salir Una chulada Miren nomás Miren nomás Miren De este Esto cuando voy hirviendo Hace espuma Hay que quitarle La espumita Ahorita le vamos a subir Más al gas Porque como que le hace falta Más, más lumbrecita Y ahorita le voy a subir Más al gas Ya le echamos aquí El El de este El jitomate Le echamos La cebolla Y Déjenme le echo Un poquito más de Digo Subirle al gas Déjenme Me agarra un leño Y Ay Aquí tienes leño Pero Como que no Me agarra Como no Yo le hago Ese que Como no Es gas natural Es gas Digo gas L N Eh Como va Está durita todavía Si Es que le hace falta Gas Pero dice Acá Yoselin Que no es gas Leño de gas Mira No le ha caído Másudita ahora Ah No es que No está haciendo Tanto aire El condimento Que si Y si Pero si Déjenme le echo Más Yo luego acá También le vamos a tener Que traer más leños Porque Vamos a seguir Torteando A seguirle Ya les compré Tus kilos De masa Es que Todos somos muy Comelones Cuando Yo no Yo nomás Nos ponemos La tortilla Comemos De nada Yo nomás Me como Tres Nomás Me como Tres Tortiquitas Así es que Y luego Dicen que Que Todos Que no sé Qué Pero Le quieren Echar la culpa A uno Mírales Yo sí Un plato Y de veras Aquí comemos A ver No lo van a tirar Pues no lo van a tirar Lo vamos a echar Con mis Con mis Rechiquens Pues ahora sí Déjenme Le sigo acá Y Y Y Ahora sí Le vamos a echar La papa Ya le echo La papa A mí me encanta La papa ¿Está caliente? ¿O está frío? Le vamos a echar Echar Un melaza Más papa La La calabuza Te la voy a echar Casi al último Para que esté Más Que no se aguade Tonto A falta de chayote Sí Mucha Mucha Sonorí Papa Calabuza ¿Viste? ¿Qué pasó? El humo El humo La papa Se cayó Y luego Más sonoría Y luego Y no más Vamos a ver Si Yo le hago La lechuga ¿Esta lechuga? Yo me echaré El otro Échale Los dos No le hace El repollo Y esto Se mira Bien Grasosito Bien caludía Ay hombre Yo estaba pensando En quitarle Tantita grasa No 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 Si déjale Que sale Grasosito Hace lo que quiero Que sale Grasosito ¿Te le echo Más gas ¿O qué? No Si tiene poquito ¿No? Si Tiene más o menos Ah bueno Está bien ¿Te partiste el queso? Ahora si Le vamos a echar Los pepinos No Las calabacitas Estos tan rápido ¿Qué tanto? Menos de 10 minutos Yo creo Para que no queden Como bien Un recogido Y Ya no le vamos a atizar Ya así va a quedar Ya no sé Que le vamos a echar Unos Olotes Para que No se acabe El alumbre Ay el reposito Y listo No espérate No me lo antoje Porque traigo Hombre Mi abuelo Se lo come Cocido En vez de tortilla O algo A él le gusta Con plátano Si Con plátano Sabe bueno Sabe a plátano Repollo Hay plátano Para calales No te traje Ayer Después de echarle El repollo Sobre la rata No puede planchar Listo Ahora cual Sí Mira 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 ya por decir le van a echar el cilantro y como se dice? como se llama? cilantro cilantro mira con ese huele más ay bien rico como no? si tenias que salir torteando como no? deja que ayudo antes que este hombre empiece jajaja pero tenias que salir torteando no, estas tirando las tablas si sabes por eso me casé muy bien jajaja jajaja yi leova dice que no lejos ay ya quedo yumi yumi miami yumi miami yumi miami yumi ¡Mamá! ¡Tiene limón! ¿Tiene limón la coca? ¿Sabes qué no saltó? ¡Limón! Sí, es lo que te iba a decir ahorita. Ahí está arriba, a ver por él. Sí, vas a comer. ¿Eh? Mientras se me hacía tantito. ¡Eri! ¡Yumi, yumi! 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 ¡Ahí, es que me cala la humo! ¡Ay, están todos mojados! No quiere que me le arreguino. ¡¿Quién sabió el que es eso?! No, ese es... ¡Sí, sí! Ese no quiere que te me arreguino, ¿verdad? No, ese... ¿Cómo le hace? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? ¡Me cala la humo! ¡Me cala! ¡Me cala! ¡Me cala! ¡Me cala la humo! ¿Y cómo le hace? ¿Qué? No, que no, mira. ¡Avanza, a ver! Ya me hice un tripié. Grabando allá Lupita, para que se lo quiten. ya vi a mi casa del chon a mi casa del chon ve que vengo y ahí viene si, ahí viene y la que se me salvó fue Claudia también a Claudia va a ir a la grabación está no entrando que venga una tortillita recién hecha una tortillita recién hecha por la señora Claus por la señora ¿sabes que le faltó? aca se acaba ayer y beso que no sabía o que aca que no era de abancha creanme que de todos tus hijos la mamá es la que la única es la tortilla le voy a preguntar a esta pregúntale ni la sobrina no por la única que se animó el otro día fue esta ay ya está como la esa era el otro día no no hijo de rato bueno 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 no 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 ajá as no no Aira si se alcanza a mirar tomen atención se machucó jajajaja la raqueda filas así yo hay No, esta frio, esta helado. Yo pensé que se había enfriado tantito, pero no. La abuña está hirviendo todavía. Es una silla. ¿Y por qué es que le pegaron la abuña? Porque no le pusimos la ceniza, para que no se hiciera nada. Pues a lo mejor sí, pero con cenizas. ¿Con la misma ceniza? Sí. Como que se le pegan más y no le echas cenizas. Ay caray. Y cuando le hay cenizas, se quemó la ceniza. Lanzadas y se cae todo el pino de una ceniza. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Te caíste! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pues yo me agarre doble! ¡Samurá! ¡Samurá está muy lato! ¡Ven, avanza! ¡Es como del coño! ¡Esto es el beso caro! ¡Se van a sentar a su fila! ¡Es puro nervioso! ¡Ah! ¿Qué siento? Nervio nervioso. ¿Entonces qué? ¿Me lo voy a llevar para la casa o qué? No, pues entonces va a quedar todo el cocido. Ajá. ¿Ya te comienes una tortilla? No, no creo que tenga hambre todavía. ¿Ya te comienes una tortilla? Está tronando con prevención de lluvias desde ayer. Pero no llave. Listo, ya se nos hizo de noche, ya subimos todo. Ya nos pasamos un rato agradable por acá en el arroyo. Así es que ahora sí, a descansar. Y listos para mañana. A ver mañana qué vamos a hacer. Desde por ahí tengo una, no sorpresa, pero pues algo que voy a estar haciendo aquí en el rancho. Así es que mañana voy a estar haciendo el videillito. Eso, eh, para que estén al pendiente. Ahora es domingo. Y mañana es lunes. ¿Verdad? Mañana es lunes. Ahora es domingo, mañana es lunes. Así es que al pendiente. Para que vean lo que vamos a estar haciendo aquí en el rancho. Algo para mi beneficio. Algo chido. Algo bonito. Desde aquí es que al pendiente. Y aquí estamos. Saluditos para todos. Y hasta la próxima.